¡El Casanova! ¡El Casanova! Ese me dijo así No se Asuste Mi Compa que No Es Muy Grave La Cosa su Mujer Está Hey Mira Que Sabrosa hey Mira Como Lo Hacé Rosas te Voy A Decir Una Cosa que Mujer Está Vaya Acarantosa Mira como bailan todos, mira como lo gozan Yo quiero que todos lo gozan, y rumba la carandosa Y dice, a carandosa Acarandosa, sácate junto a mi, acá te voy a decir una cosa Acarandosa, una cosita bonita, una cosita sabrosa Acarandosa, acarandosa Acarandosa, acarandosa